a continuacion papi y nena tan 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 aquí esta mi amigo para que veas como queda grabar lo ves desde ahí si sí papi y nena, la primera pelea entre papá y mamá y bebé mira mira, por la cámara está descuidadita en su marca, listo, fuera, fuera y un punto para papi resolución salina, no quiere la niña punto para niña, va la dejina, va la dejina hoy no te descuidas, te lo sé en nada la dejina tiene una buena defensa se mueve así y no deja que el brazo, quite el brazo, quite el brazo quítelo, punto para la dejina vamos, quítate niña, quítate niña, quítate quítate, se acaba de bañar y no quiere la dejina, mira la dejina punto para papi punto para la niña, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra, otra es que ella la captura, la cámara, es que esta una brinipi queriendo salir en, en, como se llama, las fotos de esas, po las fotos casuales las fotos casuales no, 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 las fotos casuales no, 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 la opo no, stop, no, 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 no lo hacemos también este de la cajita la noche de leche de la de gina viene marca personal papi papi la de gina ya tiene el sueño que te puestas marca personal de papi hacemos cosas y este es un moco trabajo mira mira como es nada de donde estoy que? ah que deja de agarrar espérate pues pesiosa espérate la estan castigando ahi niña la estan castigando me se mareo es un lápiz vaya vaya a donde le gusta alli aqui aqui eso aqui aqui si se deja la niña vaya ojidito vaya vamos el otro el otro el otro el otro el otro subi la camara asi asi vaya 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 ya ven que la niña ya ven que la niña se la me sigue vaya vaya va aqui eh cuidado mi este es el de la visibilidad miren a mi lionita como domina miren a mi lionita como domina miren a mi lionita como domina vamos a relaje, para que pueda dormir, tranquilita, la cámara, aquí usted ya vio que mamá también la agarra, usted ya quiere agarrarla, espere, 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 va, agarre la cámara, agarre la pones a la mamá, la pones a la mamá, no, ve, no sea así, quiere agarrarla, agarrala y agárrala y ponle la boca tome pa esto tome no quiere no quiere como la luz de la cámara quiere mirar esas rascas no se acabase la idea no estuvo no mirar esa foto el que tome mirar esa foto el que tome es que ya quiere las luces no se fue ya ya fueron hija se fueron no mamon mocito ya fue ya fueron muñequita las luces